Mi vecina se muere por saber cómo hacer esta receta. Ve dejando tu like y comenta si te gustó la receta. En una licuadora empieza agregando una caja de 200 gramos de crema de leche. Luego agrega una caja de leche condensada. Esta caja que estoy usando tiene 395 gramos. Agrega también una taza de leche y una taza de leche en polvo. La medida de la taza que estoy usando es de 240 mililitros. Ahora enciende la licuadora a potencia media y bate todo por 5 minutos. Pasado este tiempo agrega un paquete de 12 gramos de gelatina sin sabor. Hidratada de acuerdo a las instrucciones del paquete. Y deja batir por 2 minutos. Luego distribuye toda esta mezcla en partes iguales. En 6 vasos desechables llenándolos hasta la mitad. Tal como lo estoy haciendo. Finalmente, llévala a la heladera y deja congelar por al menos una hora. O hasta que se ponga firme. Pasado este tiempo, nuevamente en la licuadora agrega una caja de crema de leche. Una caja de leche condensada. Una taza con leche. Una taza de cacao en polvo. Y bate todo a potencia media durante 5 minutos. Si prefieres una receta más dulce, en vez de cacao, usa chocolate 50% cacao en polvo. Pasado este tiempo, la mousse se ha homogenizado. Por último, añade un paquete de 12 gramos de gelatina sin sabor, hidratada según las instrucciones del paquete. Y deja batir por otros 2 minutos. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero invierte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Ahora, vierte la parte de chocolate sobre la parte de leche, completando la otra mitad de las tazas. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. Luego, métela en la nevera y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar un vaso y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!